Algo está cambiando en ti y tú puedes. Adelante, Mariana. ¿Será que hay algo más que a simple vista no te asusta? La idea de lo que puede suceder. Decirte que hiciera algo que te haga sentir bien. ¿Será que hay algo más que a simple vista no te asusta? ¿Será que hay algo más que a simple vista no te asusta? No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando. No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando. Gracias, Mariana. Muchas felicidades. Lo mejor es lo mejor.